hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un brownie de limón con un glaseado está para chuparse los dedos si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos tres huevos añadimos 180 gramos de azúcar 180 gramos de mantequilla fundida en el microondas unos segundos 4 cucharadas de zumo de limón y una pizca de sal lo mezclamos todo bien eso ya lo tenemos pasamos 200 gramos de arena por un colador la tamizamos y así nos liberaremos de los gromos la mezclamos perfecto ya la tenemos la vertemos en el molde que ya lo tenemos forrado con papel de horno mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale me gusta activa la campanita y de esta manera no perdas ninguna receta nueva le damos unos golpes para sacar el aire y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 20 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta lo sacamos y lo dejamos enfriar mientras tanto vamos a preparar el glaseado ponemos 200 gramos de azúcar glas en un bol le añadimos 4 cucharadas de somo de limón pero en una en una ponemos una mezclamos ponemos la siguiente mezclamos de nuevo poco a poco se va formando el glaseado ya empieza a coger forma le ponemos otra charada más mezclamos y a la última perfecto ya lo tenemos fijaos cómo queda lo vertimos sobre el brownie con un lengua pastelera sacamos el resto que queda en el bol y lo extendemos muy bien por todas partes no dejamos ningún hueco pasados unos 30 minutos quitamos el papel y lo cortamos en nueve raciones lo ponemos en un plato y mira que pinta es una maravilla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao